6 sombreros para pensar Cada sombrero es de un color diferente, los cuales son negro, verde, rojo, amarillo, blanco y azul. Cada color representa un modo de pensar. Así tenemos positivo amarillo, creativo verde, proceso azul. Negro negativo, rojo intuitivo, blanco, hechos. Las computadoras no procesan la creatividad y la percepción. El pensamiento lateral cubre el desafío de pensar de forma inusual. Cuando trabajamos en equipo, los diversos pensamientos suelen ser divergentes. ¿Cómo podemos evitar este problema? Los 6 sombreros permiten generar ideas innovadoras. Los sombreros representan 6 modos de pensar. El problema se estudia desde diferentes ángulos. Proporciona mayor visión. Método para tomar decisiones. Explorar nuevas ideas. Ayuda a pensar mejor al separar elementos como emociones, información, lógica, esperanza y creatividad. Busca mejorar el desempeño antes que defender el ego. Se desarrolla más de una solución para un problema. El problema se ve como un desafío. Reuniones más productivas y de menor duración. Los sombreros son imaginarios. Se pueden poner o quitar de acuerdo al tipo de pensamiento que será utilizado. Rompe barreras de etiquetamiento. Se hace referencia al color del sombrero, no a su significado. Es más fácil adaptarse al color negro que ser pesimista. El simbolismo del sombrero permite un cambio de actitud en la persona. Los sombreros se deben considerar como direcciones de pensamiento y se utilizan proactivamente y no reactivamente. Procedimiento. Explica en qué consisten y luego usa no más de 5 minutos por vez cada sombrero. Analiza la situación y las consecuencias desde la característica de cada sombrero. Notarás el ahorro de tiempo y el respeto que se consigue entre los participantes al cambiar sus percepciones sin ofenderse. Todas las ideas son aceptadas en una primera ronda y... Exige conclusiones. Se utilizan de forma individual y de forma colectiva. Al trabajar en equipo, todos deben ponerse el mismo sombrero. Así, se logran centrar en un tipo de reflexión o estilo concreto. Fomenta el pensamiento paralelo y separa el ego del desempeño. A continuación, se detallarán los alcances de cada sombrero. Proceso. Planifica, resume, comenta, repasa, visión global. Ofrece conclusiones y sugerencias de las actividades realizadas. Controla. Es el director de orquesta. Disciplina. Organiza el pensamiento. Monitorea. Asegura el respeto de las reglas del juego. Preguntas utilizadas. ¿Qué está funcionando? ¿Qué se debe mejorar? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Redefine la dirección. Propone usar otros sombreros. Se utiliza durante el proceso y cierre de la sesión. Creativo. Nuevas ideas interesantes. Búsqueda de alternativas. Arriesgadas propuestas. Conceptos. Soluciones. Creativo y explorador. Cambios, sugerencias y acción. Utiliza el humor para dar paso a la creatividad. Administra lo absurdo. Provocación y asociación de ideas. Una idea puede servir como trampolín para otra. Pensamiento lateral. Positivo. Aspectos lógicos. Beneficios potenciales. Oportunidades. Efectos positivos y constructivos del asunto. ¿Razones por las que debería funcionar y por qué generará beneficios? Confirma su veracidad con datos y hechos. Si no, es rojo. Busca la eficacia, la operatividad, pero no la creatividad, que es propia del verde. Usa una lógica que sustenta que habrá beneficios y expone razones. Se enfoca con estas preguntas. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué va a funcionar? ¿Qué ventajas presenta? ¿Qué tipo de mejora proporciona y cómo? ¿Cuáles son las ventajas? Es opuesto al sombrero negro. Negativo. Juicios negativos. Razonamiento de lo que está mal, lo incorrecto, lo que no va a funcionar, riesgos y peligros, imperfecciones de una decisión, situación, problema, precaución. Muestra los puntos débiles. Identifica dificultades. Datos o hechos que llevan a pensar de forma negativa. Es lógico. No es inferior a los demás. No exterioriza sentimientos o complacencias negativas. Para eso se usa el rojo. Intuitivo. Sentimientos, intuición, presentimientos y emociones. Miedo, rechazo o aceptación sin justificarse. El aquí y el ahora no tienen necesidad de justificar su intuición. Permite preguntar al interlocutor sobre sus sentimientos. ¿Qué sientes sobre este asunto? ¿Cómo reacciona tu estómago? ¿Qué intuiciones te vienen? Poniéndome en sombrero rojo, pienso que la propuesta es terrible. No se aportan datos que te lleven a esas opiniones. El sentimiento es genuino. Hechos. Neutralidad. Búsqueda y enfoque hacia la información. Significa, dejemos los argumentos y propuestas y miremos los datos. Hechos, cifras estadísticas o gráficos. No se permiten los puntos de vista personales. Solo la información proveniente de fuentes fidedignas. Preguntas para enfocarse. ¿Qué información tenemos? ¿Qué información nos hace falta? De faltar información, ¿dónde y cómo podemos conseguirla? ¿Qué información está disponible? ¿Cuál es relevante? Organizaciones como IBM, Federal Express, British, Polaroid, Pexicola, Dupont, utilizan los seis sombreros para pensar. ¿Cómo se utiliza la técnica? Los seis sombreros para pensar pueden utilizarse de dos formas. De manera ocasional y uso sistémico en serie. ¿Cuál sería la secuencia correcta de uso? rico, Yes, leço. Oro, no es necesario. Uso en serie? Algunas ideas. Utilizar. ¡Tantas veces como sea necesario! Es recomendable usar el amarillo antes que el negro. Es más difícil ser optimista tras haber sido pesimista. Para señalar defectos de una idea, se usa el negro primero, luego el verde para analizar cómo superarla o para hacer valoraciones, después el rojo para ver cómo nos sentimos respecto a ella tras haberla valorado. Si hay sentimientos fuertes sobre un tema a discutir, conviene comenzar con el sombrero rojo para sacar a la luz estos sentimientos. Si no los hay, se puede comenzar con el sombrero blanco para recoger información. Luego el verde para generar alternativas, después el amarillo para evaluar cada alternativa. Una vez seleccionada la alternativa, se puede finalizar valorándola con el negro y finalmente el rojo. Casos concretos del uso en serie, buscar una idea. Blanco, recoger la información disponible. Verde, seguir explorando y generar alternativas. Amarillo, valorar beneficios y viabilidad de cada alternativa. Negro, valorar defectos y peligros de las alternativas. Verde, seguir desarrollando las alternativas más prometedoras y elegir. Azul, resumir y evaluar lo que se haya logrado. Negro, juzgar definitivamente la alternativa seleccionada. Rojo, comprobar nuestros sentimientos ante el resultado. Casos concretos, series breves. Amarillo, negro y rojo, evaluar una idea rápidamente. Blanco y verde, generar ideas. Negro y verde, perfeccionar una idea existente. Azul y verde, resumir y analizar alternativas. Azul y amarillo, comprobar si el pensamiento ha producido algún resultado beneficioso. Es fácil recordar la función de cada sombrero. Si se recuerda el color y las asociaciones, se les puede pensar por tres pares. Primer par, verde, indica creatividad e ideas nuevas. Azul, control y organización del proceso del pensamiento. Segundo par, blanco, neutro y objetivo. Se ocupa de hechos objetivos y de cifras. Rojo, sugiere emociones, puntos de vista. Tercer par, negro, es triste, negativo y pesimista. Amarillo, es alegre, positivo y optimista. Ejemplo. Decisión sobre la conveniencia de comprar una lavadora nueva. Aspectos positivos de comprar una lavadora nueva. Mejor rendimiento, lava al seco, menos mantenimiento, más ecológico, repuestos y servicio técnico, funcionamiento dual, lava y seca en una sola máquina. Aspectos negativos de comprar una lavadora nueva. Coste, tiempo, dudas sobre el buen funcionamiento. Forma inquietiva. ¿Qué te sugiere, qué te dice tu instinto acerca de comprar una lavadora nueva? Ponte el sombrero y lograrás gran flexibilidad. Ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal!